Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Punto de Encuentro Internacional. Hoy comienzo una semana con el pie derecho, como digo yo, primero porque la temperatura está muy buena. Segundo, pues porque hoy tengo un invitado muy especial que hace muchos años quería entrevistarlo de esta manera. Porque pues hoy vamos a conocer, no al candidato, el candidato al que conocí hace mucho tiempo. Hoy vamos a conocer un poco más de Larry Weinstein, el ser humano, el líder. Por lo regular casi siempre para este mes de la hispanidad que viene, yo resalto lo que hacen muchas personas, lo que tienen de corazón las personas, los empresarios exitosos, sean hombres o mujeres. Pero esta es la primera vez, y de verdad, porque en esta época de así, de que va para el mes de la hispanidad y que voy a sacar en la revista, una persona, un caballero. Entonces le doy la bienvenida y entre una de las primeras preguntas, pues, de que tú saludes a Punto de Encuentro Internacional, es que alguien por ahí me comentó y me dijo, pero Larry no es hispano. Entonces, bienvenido a Punto de Encuentro, la cámara es para ti. Patricia, muchas gracias por invitarme a su programa, soy un fan tuyo, muchas gracias. Gracias Red Studios, a Mario y Ana Valladares por tener unos servicios fantásticos. Y estoy acá para hablar y que todo el pueblo te conozca un poquito más. Pues sí, porque no es lo mismo estar en una campaña en la que no se da mucho a conocer a la persona y no se resaltan las cualidades de las personas, que hablar desde otro punto, como es el ser humano y el líder. Te conozco hace muchos años, antes de que conociera a tu esposa. Claro. Y desde ese entonces, pues, te he visto trabajar mucho. Y alguien me comentó, tú eres latino, ¿de qué raíces eres tú? Bueno, mis padres se radicaron de Sudamérica, de Argentina. Ah, pues, señores. En el año 65, mi papá se llamaba Enrique, falleció hace cinco años atrás, que descanse en paz. Mi mamá se llama María. Un gran saludo para mi mamá, te quiero mucho, un gran abrazo. Y se radicaron aquí en Jersey City en el año 65. Y después de eso, yo me gradué de High School, de Memorial High School en West New York. Tengo raíces hispanas, hablo muy bien. Creo que hablo muy bien el español. Y después, pasaron varios años, he crecido y trabajé en UPS para poder pagar mi escuela, mi universidad. Trabajé muy duro. Después de un par de años de descargar camiones, fui supervisor en UPS, una de las áreas más grandes, con muchísimos empleados bajo mi cargo. Y fui a la universidad de St. Peter's College, me gradué en economía, en negocios, y fue una muy linda experiencia. Pero sí, tengo unas raíces hispanas. Tienes raíces, señores, no cubanas, argentinas. Sí, claro. Entonces, son raíces argentinas. Tal vez por el apellido, pues, las personas estamos acostumbradas, no voy a decir ellos están acostumbrados, sino vamos a hablar en términos generales. A que sean, pues, apellidos comunes. Entonces, pues, tampoco voy a mencionar apellidos comunes, pero sí, tu apellido es diferente, igual que el mío. Entonces, pues, pero raíces hispanas. Bueno, claro que sí. Te identificas mucho con tu comunidad. ¿Cuándo nace Larry, el líder comunitario, el preocupado por su comunidad? ¿Desde qué época? Bueno, desde muy pequeño, a mí siempre me ha gustado ayudando a la comunidad. Yo me recuerdo acompañando a mi abuela al supermercado. La quería mucho. Y en ese tiempo tenía muchos problemas físicos para transportarse, para ir al supermercado. Y yo la acompañaba para ayudarla. Y yo vi tantas personas mayores que tenían esa dificultad. Y como pequeño, y cuando yo digo pequeño, hablo de cuando tenía 9, 10, 11 años. Y entonces, yo iba al supermercado los fines de semana para ayudar a las personas mayores a transportar sus compras del supermercado al carro, a su casa, subiendo al primer piso, segundo piso. Y había un supermercado en la 48 y Burgline, que en ese tiempo se llamaba Food Town. Ahí donde trabajaba en el parqueo. También había un supermercado muy grande en Park Avenue, en Weehawken, en la calle 41, que en ese tiempo se llamaba Pathmark. Y siempre me ha gustado ayudar a las personas mayores y todas las personas. Y lo he hecho por muchísimos, muchísimos años. Eso iba a decir. Yo conocía a Larry con una organización. Todavía conservas la organización para ayudar a las personas. Que dabas clases, dabas información, tenía gente que les llenaba papeles gratis y todo eso. ¿Todavía la conservas? Sí, claro que sí. Pero en el año 2000, tomé mi posición y esa voluntad de ayudar a nuestra comunidad a otro nivel. Y ya era comerciante. Teníamos unos negocios importantes en la ciudad de Union City. Ejemplares, limpios, modernos, con buen servicio al cliente. Y el alcalde en ese tiempo me pidió, el alcalde que tenemos presente, me pidió que ayude a los otros comerciantes. Y él formó una junta que se llamaba UEZ. Y en esa junta hemos ayudado a muchísimos comerciantes. Cómo formar una corporación, cómo mantener limpios sus tiendas, la publicidad, cómo traer más clientela. Y fue un gran honor ser presidente de esa junta por más de 10 años. Lo hice como voluntario y estoy muy orgulloso de eso. Pero siempre me ha gustado y desde ese día, después de esa experiencia, he ayudado a muchísimas personas en mi pueblo donde yo vivo, en North Bergen. Siempre has estado en Hudson County. Tú radicas en North Bergen. Por North Bergen es que has visto mucho también. Pero sí me he dado cuenta también que muchas personas que vienen de otras partes también las sirves. Claro que sí. Mis puertas están abiertas para todos. Y estoy orgulloso de decir que hemos ayudado a miles de personas. Y seguiré haciéndolo. A miles de personas y déjenme decirles, yo estuve en un spa que queda exactamente frente al diner de Union City, es eso. Esa área. Y cuando ve mi revista, ella dice que saqué a tu esposa y a tu familia. Dice, ay, pero tú estás del lado de los míos. Yo le digo, ¿cómo así? Y me dice, sí, porque yo conozco a Larry. No ejerzo ahí el voto, pero yo sí le refiero a mucha gente y todo. Entonces, es bueno escuchar cuando la gente te refiere y habla bien de ti. Sí. Tengo una reputación muy buena, muy limpia. Soy comerciante por 25 años trabajando junto al lado de mi esposa. Tenemos más de 150 empleados. Soy un comerciante pequeño, pero trabajamos día y noche para nuestros negocios y también para ayudar a la comunidad. Porque mis padres siempre me enseñaron. Hay que ser honestos, responsables y también ayudar a nuestro pueblo. Exactamente. Mario Valladares, muchísimas gracias porque nos tiene aquí muy bien. Pero aquí está de la revista. Si no, tú luego vamos a salir. De la revista. Fíjate, no es fácil. Esta es la familia de Larry. Pero no es fácil cuando uno es empresario y criar los hijos. En este caso, los dos son empresarios, tu esposa y tú. Claro. Y los niños. ¿Cómo ven los niños? ¿Cómo se comportan? ¿Entienden que tienen que los dos papás son trabajadores y están en la calle? Porque a mí fue muy difícil. Tengo tres niños, dos niños que son gemelos, tienen 15 años de edad, son muy especiales, muy respetuosos, muy estudiosos. Tengo una niña que se llama Allison con muchísima energía. Ella tiene ocho años de edad, pero son muy respetuosos los tres, muy estudiosos. Y nosotros, mi esposa y yo, estamos muy involucrados en darle la mejor educación posible, enseñarles los valores y enseñarles también lo que yo aprendí de mis padres. Y compartir esa educación de ayudar a nuestra comunidad, de ayudar a nuestros padres, de ayudar a nuestros amigos. Los valores de y creer en Dios es muy importante. Y eso es lo que nosotros compartimos con nuestros hijos y le damos la mejor enseñanza posible. Porque siempre queremos que nuestros hijos y nuestra comunidad sean mejores que nosotros. Ese punto es importante porque, tú lo has dicho, lo malo que tú hayas hecho, tú no quieres que sea para tus hijos. Tú quieres que sea mucho mejor. Por eso uno se preocupa en este mundo en el que estamos, en querer dejarle algo mejor a los hijos. Claro que sí. Es ahí el punto de, los programas que tuviste, los sigues continuando para ayudar a las personas. Claro que sí. Que tenías de, especialmente las personas que te pedían ayuda de, yo me acuerdo, yo no vivía aquí porque yo vivo lejos. Pero veía que todo el tiempo estaban sobre inmigración. Que brindaste muchísima ayuda. Claro que sí. Estoy muy contento con nuestros programas de inmigración. Hemos ayudado a miles de personas y más de 500 personas en North Perkins se han hecho ciudadanos por los programas que nosotros ofrecimos. Clase de inglés, ayuda de abogacía, ayuda sociales, muchísimas cosas. Inclusive una persona hace como un par de años atrás, una persona mayor me llama y me dice, Larry, necesito tu ayuda. Y le digo, señora, ¿qué puedo hacer por usted? Me dice, necesito ayuda removiendo mi aire acondicionado en el invierno y instalándolo en el verano. Y lo pensé por un segundo, dos segundos y dije, lo voy a hacer. Y ahora por más de 10 años la misma señora me llama y me dice, Larry, por favor, ven a mi casa. Y ahora necesito que me instales el aire acondicionado que ya hace calor. Y hay más de 15 personas en nuestro pueblo de North Bergen que simplemente me llaman para cambiar el aire acondicionado cuando viene la temporada. Hacemos de todo. Todo lo que puedo hacer para ayudar a una persona, lo hago. Todo lo que está a nuestro alcance. El exitoso, porque eres un hombre exitoso empresarialmente. Manejas varias empresas de diferentes ramas, en todas eres exitoso. ¿Cómo ha hecho Larry para ser como tentáculos en las empresas, en las diferentes empresas que tienes? ¿Cómo se ha manejado? Yo creo que ahí entra mucho el trabajo de tu esposa. Claro que sí. Mi esposa la amo muchísimo. Es una persona que es muy trabajadora, muy honesta, con valores y principios muy fuertes. Y la quiero muchísimo. Y como ven, cocina muy bien. Pero aparte de eso, trabajo día a día con mi esposa y estamos criando a nuestra familia. Y tenemos muchísima responsabilidad, pero una de las cosas que nos dan más pasión y satisfacción es ayudar a nuestro pueblo. ¿Qué te falta por hacer Larry? ¿Cuáles son tus sueños a futuro de aquí a unos cinco años? Que ya tus hijos van a estar grandes. Que hay una edad en que los niños se ponen rebeldes. Para todo uno tiene que irse preparando. ¿Qué te falta? Tenemos que seguir, en parte de forma personal, tenemos que seguir criando a nuestros hijos, que es muy importante, formando a nuestra familia. Pero tengo una pasión de hacer un cambio en el pueblo de North Bergen. Y hemos ayudado a miles de personas, como lo he dicho. Pero estoy seguro que si tenemos una nueva administración, vamos a poder ayudar a todos en nuestro pueblo. Y eso es una gran pasión que yo tengo, es ayudar y asistir y mejorar la calidad de vida para todos los residentes de mi pueblo. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Yo dije que no íbamos a hablar de política, pero vivimos en política y no estamos concentrándonos en eso porque ya las campañas pasaron. Pero sí, también creo que llega un tiempo en que tanta la misma administración cansa, que ya tenemos que ver hacia un futuro mejor. Pero a veces las circunstancias y las personas, pues no ayudan. Pero de vez en cuando hay que rebelarse, señores. No hay que abagachar la cabeza, hay que luchar por lo que queremos. En tu ciudad, pues ya que tocamos eso, en tu ciudad le falta mucho... ¿Qué harías de improvisación para tu ciudad? ¿Qué programas implementarías tú, por ejemplo? Tenemos que arreglar nuestras calles, nuestros sistemas de alcantarillas. Tenemos que tener mejor servicio a nuestros residentes. Escuchar cuáles son las necesidades y tomar acción. Quiero tener un departamento de servicios sociales para sentarme con cada residente que necesita, escucharlo y darle los programas y los servicios que uno merece. Porque todo el mundo está pagando taxes. Lo pagan taxes... Oh, eso es increíble. Pagan taxes o pagan alquiler o pagan algún tipo de tarifa para la escuela o para la piscina o para el parqueo. Tenemos que darle esos programas y esos servicios que ellos merecen para mejorar su vida. Falta escuelas en Norbergen. Faltan más programas para los niños. Absolutamente. En Norbergen no se ha construido ninguna escuela nueva en 50 años. 50 años. Ahora proponieron una escuela en la 85 y Tunnely. La alcaldía prometió que esa escuela se iba a abrir hace un año atrás. Ahora, después de la elección, salieron con un anuncio que se va a demorar. Y yo entiendo que va a ser una nueva locación, pero me da muchísimo temor por la locación. Yo nunca hubiera aceptado una escuela en la 86. En el área que están... ¿Cómo es que era? De electricidad, algo así. Era un Vogue Tech School antes, pero eran para los niños más grandes y esos niños fueron transportados por todo el condado de Hudson con bus. Ahora va a ser una escuela middle school. Eso les da inestabilidad a los niños. Para los niños de séptimo, octavo y noveno grado. Y a mí me da muchísimos niños. No quiero que ni un niño cruce esa calle. O sea, tenían que tener mejor plan para peatones, un mejor plan para que los buses puedan entrar y dar la vuelta en esa calle tan angosta. Y un plan para que los niños estén seguros. Y entonces hace falta hacer un estudio muy avanzado, un estudio con ingenieros civiles, con ingenieros de transportación, para que esa área esté segura. Y la seguridad. Hace poco hubo un incidente, fue entre Gutenberg y Norbergen, del tiroteo que hubo. O sea, cosas que no se habían visto antes en estas áreas, se están viendo ahora. Yo creo que es muy importante que la comunidad esté involucrada en todo aspecto del gobierno. Y es muy importante que los residentes se comuniquen con el departamento de policía para tener mejor interacción. Es muy importante que la policía tenga una buena relación con los residentes. Y así es como se mejora la calidad de vida. Y así es como se puede prevenir los crímenes. Teniendo esa interacción entre el público y la policía. Pero hay muchos aspectos que me gustaría que nuestro pueblo esté más involucrado. Más involucrado en la escuela. Más involucrado en el departamento de obras público. Porque tenemos que mantenerlos muy alertas a la administración para que la gente reciba los beneficios y los servicios que ellos merecen. Todas estas propuestas que tú tienes, que me imagino fue con la que trabajaste y que continúas, siempre te han distinguido a ti y lo he escuchado como un líder. Por eso fue que en esta ocasión, pues Hispanic for Progress, que es la organización que hace el evento en East Orange, te designó como líder de la comunidad hispana. Porque aunque tenga su apellido, ¿qué apellido es ese? Como judío. Ruso. Ruso. Tenía un abuelo ruso. De ahí nace. Entonces, pues, pero es de raíces argentinas. He allí porque entonces Hispanic for Progress me dijo, consíguemelo, que quiero que sea líder de la comunidad para ponerle su cinta. Y que venga a ver el bonito acto que hacemos allí en East Orange. Sería un honor. Así que eso. Y otra cosa que también, señores, por primera vez, mi revista, que ya tiene tres años, va a tener un caballero en la portada. Nunca, nunca he tenido un caballero en la portada, pero ¿quién mejor? Y yo dije, pues Larry va a ser ese caballero. Muchas gracias. Bueno, primeramente, porque pues sí, yo hablo de lo que veo y de la experiencia que he tenido durante todos los años de verte trabajar y de que me consta. No es que me lo dicen. Y Larry no ha sido como, como yo digo, carrera de caballo y mi parada de burro, no. Siempre ha ido para adelante todo el tiempo. Y la gente sí, te quiere. Yo he escuchado muchas cosas buenas, positivas. Tal vez los designios de Dios no han llegado, pero todo llega en su debido momento. Y la gente no es ciega. La gente mira, escucha y analiza. Entonces, creo que pues todavía tu tiempo de seguir al lado de la comunidad va para largo. Muchas gracias. Y estoy a una llamada de distancia. Cualquier persona dentro de nuestro pueblo de North Bergen o afuera, mi número celular y se lo doy siempre a todos. El mismo número que tenía antes, el mismo número que tengo ahora, 201-600-6909. 201-600-6909. Estoy para ayudarlos, para apoyarlos, para servirles. Y en cualquier momento me pueden llamar para poder darle una mano. Hay mucha gente, sí, casualmente, no sé si la señora que me llamó está viéndonos. Entonces, porque yo por lo regular, como digo, me voy para allá siempre para ver si alguien, quien pregunta, hacen preguntas o algo, comentarios. Pero entonces, pues no, no. Ya desde que estoy aquí viniendo a donde Red Estudio, pues no me voy para allá. Entonces me quedo aquí porque como que uno se siente cómodo estando aquí, ¿verdad? Las luces no te molestan. Claro que no, es un estudio muy profesional. Y muy agradable. Las vibras, tú las sientes. Entonces, pues, ya no me voy para allá, pero espero que Mario me deje saber. Entonces, esta señora me estuvo comentando que tiene una niña enferma que necesita ayuda. Y yo le dije, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Porque la próxima persona que voy a entrevistar, el 27, es el reverendo Jimmy Sotomayor. Ok. Cuando yo conocí, lo primero que me dijo que conocía, le dio la revista y me dice, él es mi amigo, yo lo conozco muy bien. Y entonces ahí es donde las referencias, como uno dice, son los que te venden. Lo que la gente dice y opina de ti es lo que te vende. Así que yo quiero, ya hiciste ese compromiso, los quiero invitar porque septiembre 14 es la coronación de las reinas de Spanish for Progress. Septiembre 22 es el evento frente a la alcaldía de East Orange, que es una de las alcaldías más bonitas que hay porque en el frente tiene como un escenario ya hecho ahí, muy bonito. Entonces, pues ahí vamos a estar, ahí va a estar Larry, ahí va a estar mucha gente que pienso que hay que reconocer el trabajo que hacen. Y eso es lo que he querido yo hacer hoy contigo, reconocer que la gente sepa más de cómo eres tú, la calidad de ser humano, y fue lo que puse yo ahí, la calidad de ser humano. Y cómo ayudas a tu gente, y vas a seguir ayudando a tu gente. Claro que sí. Tú te conoces, en una ocasión yo hice campaña, no aquí, en otra ciudad apoyé a un alcalde que quedó, por cierto. Se conocía todos los edificios grandes, puerta por puerta. ¿Tú te conoces toda tu ciudad? Claro que sí, claro que sí. Es muy importante, no solamente conocer los edificios y las calles, pero lo más importante es conocer a los residentes. Y no conozco a todos los residentes por nombre, pero conozco muchísimos. Y tú mencionaste una niña especial. Sí. Y tengo un lugar muy, un lugar muy cercano a mi corazón por los niños especiales. Y hemos ayudado a muchísimos niños especiales que necesitaban ayuda y apoyo con profesionales también. Porque muchas veces los padres no saben los servicios que los niños merecen por ley. Y entonces tenemos que ayudar a los niños especiales. Tengo un lugar muy especial en mi corazón para poder ayudarlos a ellos también. Pues fíjate que sí, que ahí, ese es un área, y lo tengo que decir, que casi ningún político mira que son esos niños especiales. Porque para ellos no son un voto. Sin embargo, conozco una que ha sido todo un éxito y que mañana la voy a entrevistar porque ha alcanzado muchas metas soñadas por ella. Mañana la voy a tener en mi programa. No, mañana que estamos martes, el miércoles. El miércoles la voy a tener. Porque sí, pero pues es gracias a la familia, gracias a las personas que están al lado. Pero en sí, en sí, ese es un área que no ven. ¿Tú tienes alguna meta fija con estas personas que se convierten en personas útiles? Claro que sí, pero hay que darle esas oportunidades. Hay que darle esa educación. Las oportunidades. Hay que darle esas enseñanzas y los programas que ellos merecen. Porque si no, no van al camino derecho. Y entonces tenemos que ofrecerle lo mejor posible, todos los recursos posibles y necesarios, para que ellos puedan ser independientes y sobresalen. Y muchas de esas personas pueden ser un gran éxito, pero hay que darle esas oportunidades. Oportunidades. Esa es la palabra correcta. La oportunidad que ni siquiera se la dan y que es necesario. Que es necesario porque es una gran cantidad en diferentes ciudades que viven y que se desarrollan, que estudian y que muchas veces no tienen la oportunidad de estudiar en escuelas especiales o las mandan a todos por lo mismo y no los analizan, que hay niños que a lo mejor son especiales, pero que son inteligentes también. Claro que sí. Entonces esas son las oportunidades. Absolutamente. La construcción de escuelas es importante porque mientras más educado esté el pueblo, pues mejor te va a responder. Así que Larry hay para mucho tiempo. Perdón, perdón. Larry está para mucho tiempo. Claro que sí. Amo a mi pueblo, amo a mi comunidad, amo a la gente y voy a estar por muchísimo tiempo. Tengo una gran pasión de hacer grandes cambios para mejorar la calidad para todos los residentes, para abrir las puertas para todos los residentes, no solamente para un grupo seleccionado. Las oportunidades que yo he tenido, quiero compartirlos con todos los residentes porque quiero que todo el mundo tenga la oportunidad de invertir en su propia casa, que tenga una mejor calidad de vida, que tengan un mejor trabajo. Y para poder hacer eso hay que empezar desde cuando los niños son pequeños, darle la mejor educación, darle los libros, la tecnología, todo lo que es necesario para que ellos puedan ir a las mejores escuelas y que tengan los mejores trabajos. Y yo me siento muy apasionado en esa área de mejorar la calidad de vida para todos. Porque en North Bergen tenemos una gran población de hispanos y necesitamos una persona que los entienda, que hable el mismo idioma y que los escuche y que tomen acción cuando ellos necesitan ayuda. Y eso es lo que necesitamos en North Bergen. Que no se sientan intimidados. Que sean como tú, que has sido accesible a dar tu número, no todo el mundo lo hace. No todas las personas son accesibles a que le contesten el teléfono. Y si no les contesta, pues después le mandan un mensaje y cuando en su debido momento, él les va a contestar. Contesto todos mis llamados. A veces no al momento, pero en un par de horas después, siempre contesto los llamados porque eso es lo más importante, es tener ese compromiso con los residentes. Bueno, pues señores, este es el lado de Larry Weinstein, el lado humano del líder de la comunidad hispana. Ahora entienden y saben el por qué nosotros elegimos el líder de la comunidad para este año 2020-2023 en Hispanic for Progress. Porque por su forma de ser, de muchos años, que lo conozco de muchos años, no ha cambiado. Caminando las calles. Este año lo que sí me llamó mucho la atención es que tuviste mucho apoyo de jóvenes. Mucho apoyo de jóvenes. Mucho apoyo de la juventud. Claro que sí, claro que sí. Y cuando tú mencionaste caminando las calles, el año pasado, por muchísimo tiempo, empezamos a barrer las calles con un grupo de voluntarios muy grande. Y lo hice con mucho honor. Limpiamos las calles, calle por calle fuimos por todo el pueblo de North Bergen para dar un ejemplo a las personas que están en el poder ahora. Es muy importante tener un pueblo organizado, un pueblo limpio. No solamente, y honesto, pero es muy importante la limpieza. Y creo que con ese servicio que nosotros dimos durante el verano y por muchísimo tiempo, ahora las calles están más limpias, North Bergen. Entonces, es solo parte de uno de los logros pequeños que hemos cumplido. Y lo mejor es, no, has cumplido bastante, has hecho bastante, porque a mí me constas, cuando yo iba a esa organización, y también hasta te dejaban los sobrecitos y las peticiones, aún encerrado te dejaban allí en el buzón. So, señores, de lo bueno hay muy poco. Entonces hay que saber valorar lo que tenemos. Por esa razón, señores, tienen a Larry de aquí a para mucho tiempo, porque ya de lo mismo uno se cansa. De verdad que sí, ya 30 años, 40 años, ¿por qué la gente quiere eternizarse en los puestos? Ya cansan y después a la final no hacen nada. Es verdad, o intermiden a las personas. Es muy importante cambiar administraciones cada cierto tiempo para tener nuevas ideas. Totalmente de acuerdo. Personas que tienen ganas de ayudar a la comunidad. Personas que tienen la fuerza y la energía. Ideas frescas. Y eso es muy importante. Si no, se vuelve una dictadura. Y eso es lo que ha pasado. Y por eso tenemos la misma administración por 40 años, por la intimidación y el miedo. Pero eso está cambiando. Ya la gente no tiene miedo, porque alzamos la voz. Y yo y con los voluntarios y con muchísimos residentes, alzamos esa voz. Hicimos muchos cambios. Por ejemplo, la librería en la calle 12 en Kennedy Boulevard. Y tomo crédito por esa librería. Porque nosotros, una de las primeras oficinas que nosotros teníamos, era ahí mismo, a 100 pies de esa nueva librería. En la 12 en Kennedy. Y ahí hemos ayudado a miles de personas. En una oficina pequeña, de 800 pies cuadrados. Imagínense qué es lo que se pudo hacer con 800 pies cuadrados y ayudar a miles de personas con tantos diferentes servicios. Y por esa razón, el pueblo de North Bergen abrió la librería en esa esquina. Si no, no se hubiera hecho. Imagínense, más de 40 años en el poder y recién ahora van a abrir una librería. Tenían tanta oportunidad. Pero, ¿sabes qué? Estoy orgulloso de eso. Estoy orgulloso si los parques están un poquito más arreglados. Estoy orgulloso si empezaron a limpiar las calles. Y estoy orgulloso... Pues hagan algo. Claro que sí. Por lo menos, ya dejen algo que decir bueno. No solamente la intimidación. Y eso lo digo yo y lo hablo yo por los comentarios de la calle. No me interesa. Entonces, eso es lo que tenemos que ahora enfocar. Como tú lo dices, has logrado muchas cosas. Hay muchos cambios positivos. Claro que sí. Y vamos a continuar con el legado que está dejando Larry. Gracias, Larry. Un mensaje de este verano. Porque en este verano me imagino que tienen programas y fiestas y todo para los muchachos. Patricia, fue un gran honor estar acá contigo por esta oportunidad. Y un gran abrazo para todos nuestros amigos, nuestra familia, todos los residentes de North Bergen. Estoy aquí para ustedes. Les pueden llamar en cualquier momento. Y que Dios los bendiga a todos ustedes. Señores, la próxima edición para el mes de la hispanidad sale en punto de encuentro internacional la revista Larry Weinstein y su historia aquí. Porque todavía falta mucho que decir. Y eso va a estar aquí en la revista. Pues muchísimas gracias. Y nos vemos en otro punto de encuentro internacional.